Bueno gente, soy Marcia, estamos en un nuevo video y vamos a hablar sobre la película, sobre Mighty Movie Vamos a hablar un poquito sobre The Mighty Movie, mis expectativas sobre la película y lo que pienso Qué puede pasar, lo que pienso, nada, la trama un poquito y todo eso, teoría, más que nada Pero más que nada va a ser el tema de expectativas y opinión, ¿no? Qué pienso yo de la peli, qué pienso que nos puede dar, qué pienso que nos puede ofrecer y qué pienso Sobre ella, básicamente, bueno, para mí la peli le tengo muy altas expectativas, muy buenas expectativas, la verdad O sea, Carl Brunker con The Movie hizo un espectáculo, fue hermosa, una película genial Pero bueno, yo siento que The Mighty Movie va a ser una película que va a ser mejor que The Mighty Movie Para mí lo va a superar a The Mighty Movie, pero por mil veces Yo pienso que va a estar Everest en la peli, puede ser que esté Tracker también, también lo pienso Pero para mí, la que sí está fija, la que va a aparecer es Everest, no sé si van a aparecer los demás Yo no sé si puede ser que aparezcan los gemelos y demás, porque nunca se sabe Y aparte que los gemelos son parte de Mighty Pops, lo mismo, no sabemos quién va a ser el villano Bueno, se sabe quién va a ser el villano en realidad, la científica Pero bueno, no sabemos cómo se llama, no sabemos cómo es y todo eso Todavía no se sabe nada Sabemos que el alcalde seguramente va a estar implicado Seguramente se alíe con ella y ella después lo deja tirado con un boludo Como pasa siempre, cuando el alcalde se pone en equipo con alguien Siempre pasa lo mismo, lo dejan de lado Pero bueno, nada, igual en la peli demostró ser un villano que era mucho más jodido que el de la serie Bueno, con respecto a... nada Yo pienso que eso, que va a ser una película, va a ser mucho mejor que la primera Para mí lo va a superar ampliamente Para mí va a estar Everest en la película Para mí va a tener nuevos poderes, también puede ser Liberti, puede ser que tenga poderes también Bueno, puede ser no, para mí va a tener poderes Van a ser muy buenos poderes ¿Cuáles? No lo sé Y no me imagino tampoco Como tiene una... una cutie man, que voy a decir Como tiene un collar y sale lo de las montañas Puede ser que por ahí, no sé, haga montañas O tenga algo... porque también ella es paracaidista o algo así Entonces puede ser que también tenga poderes sobre eso No sé, va a ser muy épico y ya la película lo demostrará cuando salgan teaser y demás Eso va a ser una locura, bro Cuando empiezan a salir los teaser y todo, va a explotar todo Va a ser... bueno, nada, perdón ahí por el eluto Pero bueno, nada, como yo dije Le tengo muy... uy Dios, como estoy con el eluto Le tengo muy buenas expectativas a la peli Para mí va a superar ampliamente a la primera Y para mí le va a dar lugar a una tercera Ojo lo que digo acá, pero para mí le va a dar lugar a una tercera Porque para hacer una trilogía estaría piola Y ya después si le ponen cuarta, quinta, no sé Mientras no se vayan a la mierda y hagan cualquier cosa Está bueno, pero para mí da para una trilogía La de... lo de Paw Patrol de movie Para mí va a ser un éxito Ya de por si era primero fue un éxito Para mí está grabada super ampliamente O sea, el presupuesto Te vas a quedar corto porque Con lo que... con lo que llegas O sea, con lo que ganes El presupuesto va a quedar así Y lo que gana va a ser así Básicamente, así que bueno Yo le tengo mucha fe que al Brunker Para mí va a ser una joyita inolvidable Ya la primera es inolvidable Y esta va a ser más inolvidable todavía Así que bueno, nada También con el tema del Skates Que eso me estaba olvidando Para mí puede ser que se cumpla O puede ser que no Pero yo le tengo fe Un 40-50% casi De que sí se va a cumplir el Skates Por algo Kyle Brunker nos dijo Esa cosa media picantona Media... ahí... En Twitter, ¿no? Que había dicho sobre el tema del Skates No me acuerdo bien Pero sí sé que lo mencionó En el Twitter No me acuerdo muy bien Como decía en el Twitter Que había puesto Pero decía algo sobre el Skates Y no es que decía No, no, el Skates no se va a cumplir Que se yo No, de hecho hasta daba Como indicio Que sí se iba a cumplir en la peli Entonces, ojo con eso Llega a haber una escena Skates Y la que se va a armar La que se va a armar Ojito con esto Porque se puede armar Terrible O sea Si se llega a cumplir el Skates ¿Sabes qué quiero ver Cuando vamos grabando? 4 minutos Si se llega a cumplir el Skates La que se va a armar Es terrible No solo va a ser un momento emocionante No solo que vamos a gritar todos Va a explotar todo Va a reventar Todos los que sean fans del Skates Pero también puede haber El lado negativo de esto Y sí No quiero hacer una guafiestas de mierda Pero bueno También hay que ser realistas ¿No? El lado negativo de esto Es que bueno Hay parte de la comunidad Que es fan del Skyyall Que es fan del Skuma Que es fan del Chashall Que es fan de No sé De shippear a Sky Con quien se le dé la puta gana O a Chase también Con quien se le dé la puta gana Que no digo que esté mal ¿No? Está bien Cada uno puede shippear lo que quiera Y tampoco no hay ningún ship oficial Hasta ahora Ninguno Salvo bueno La granjera Yumi Y el granjero XD Pero sacando eso Se puede armar una gorda también Porque esas personas Son parte de la comunidad Obviamente Y son un porcentaje Que si bien No es ultra mega gigante Como el Skates O el Skates O el Evershal Pero son una parte Ponele que Un 10% Un 15% Que es bastante Y lo que puede pasar Es que esa gente Skatea la peli Solo por el hecho De que sea un player Skates Y bueno Nada Ahí se puede armar una guerra Como pasó en 2020 Una guerra entre los ships Pero bueno Nada También cumplir al Skates Es un arma de doble filo En ese sentido Pero bueno También sería un momento de emoción Yo creo que el momento de emoción Y el dinero Que eso también se puede generar Lo tapan Pero bueno Nada Hay que ver Que puede pasar Pero para mi el Skates Si tiene posibilidades De cumplirse en la película En la 2 Y quien dice que no Evershal Evershal Yo no sé No salgo vivo del cine No salgo vivo del cine Así que nada Gente Estas son mis expectativas Para la peli Para mi va a superar Ampliamente a la primera Como ya lo dije 42 veces en el video Así que nada Quiero que me dijeran En los comentarios Su opinión Acerca de esto De sus expectativas De la peli Que piensan Que puede pasar Si va a superar A la primera Si no la va a superar Si se cumple Skates Si no se cumple La trama Los poderes Si aparece Evers Si aparece Sweetie Si aparece Tracker Si aparece tu vieja Una mentira Eso no Pero bueno Nada Agradecerles Todo el apoyo Como siempre Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Un besito Nos vemos Chao Uy no Que les toqué Cualquier botón De pelotudo Y nos vemos en la próxima